¡Soy Super Ginger, salvando a la ciudad! ¡Ajá! ¡Un malvado villano con una especie de armadura! Veo que encontraste un Dacipus Novemfintus, conocido como armadillo. Solo aléjate, no lo vayas a asustar. ¡Lo siento! ¡Me encantaría ser un superhéroe de verdad! Y a mí me encantan los retos. Al reorganizar tu estructura molecular, este pequeño bebé te dará un superpoder. ¿Cuál superpoder? No lo sé, pero es perfectamente seguro. No te evaporaste, excelente. Ahora averiguemos cuál es tu superpoder. Oh, ya veo. ¡Ey! ¡Soy superfuerte! ¡Tengo que decírselo a todos! ¡Oh, la fuerza! Ah, amaba esa pared. ¿Le diste superpoderes a Ginger y no a mí? ¡Soy tu mejor amigo! ¡Una vez te di de mi sándwich! ¡Me debes! Bájalos ya, Ginger. Bien, cada uno puede tener un poder. ¡Oh, los gatos primero! Bien, ¿cuál es tu poder? ¡Super velocidad! ¡Ahora los perros! ¡Congelante! ¡Literalmente! ¡La sabes, ahora! ¡Mmm-hmm! ¡Aaah! ¿En serio? ¿Volar? ¡Soy un ave! ¡Ven! ¡Quiero otro poder! Lo siento, no se puede usar el dispositivo de nuevo debido a una molecularización dramática de proporciones monstruosas. ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Eso es el mejor día de todos! ¡Ah! 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 ¡Tenemos un gran problema! ¿Querrás decir un gigante problema? ¡No teman! ¡Con mi supervelocidad podré con facilidad! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No fue tan fácil! ¡Ooooh! ¡Jinger, distráenos! ¡Tom, hazle cosquillas! ¡Y Ginger, prepárate para empujar! ¡Oye! ¡Cara asquerosa! ¡Ooooh! ¡Me quema! ¡Ahora, Ginger! ¡Mi remolque! ¡Oye! ¡Nuestros poderes se fueron! ¡Oh! ¡Sálvenme! ¡Oh, cierto! ¡No importa! Supongo que aprendimos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad No lo hicimos Tienes razón ¡Hagamos algo más loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pierre! ¡Aaah!